Sí, sí, yo en principio sí me veo para entrar, pero luego hay que ver cómo he entrenado en la playa, todavía no lo puedo asegurar, pero viéndome en el campo mañana y los próximos días, pues ya lo veré. Muchas ganas tengo, porque llevo mucho tiempo parado y el equipo va mal y necesita meter goles y yo quiero meter goles, claro que está. Bueno, yo he tenido tres pretemporadas este año, o sea, hombre, físicamente voy a estar mal, porque llevo tres meses parado, pero bueno, eso entrenando con el equipo y poco a poco jugando partidos y eso iré cogiendo la plena forma, pero más o menos bien. Tus décimas de año no somos jugadores, ¿es tu favor? Sí, por eso te digo, siendo joven y habiendo hecho ya tres pretemporadas y bueno, con las ganas que tengo de jugar, pues yo creo que no habrá ningún problema. Yo con lo que decía el míster, eso ya es cosa del míster, yo me pongo a disposición del míster y luego él decide. Yo a mí cuando él crea conveniente jugar, jugaré y si no, pues nada, esperar. No, 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 en ningún momento me he arrepentido, porque yo he visto, o sea, veo día a día, los entrenamientos y veo a los jugadores y son un equipo muy bueno, lo que pasa es que no nos están saliendo las cosas, porque realmente estamos jugando muy bien, yo creo que estamos jugando muy bien y solo falta que entre la pelota. En cuanto entre la pelota yo pienso que vamos a ganar partidos tranquilamente, sin ningún problema. No, no tiene por qué, pero sí que sería bueno empezar ya a sumar puntos, para no dar ventaja tanto a los de arriba. O sea, sería bueno ya empezar ganando, sí, hombre, no es definitivo, pero sí que hay ganas de empezar a ganar. Sí, no, la verdad es que sí, tengo ganas de jugar y de marcar y de que el equipo cambie la situación, no ver si hay últimos que no gusta y empezar a subir puestos y a ver si podemos estar arriba, que es lo que nosotros queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!